En Jesús María Que cuando se acaba el pie El pueblo le decía El pueblo lo aplaudía Y el quinto no respondía Áraba o negra, qué rumberito Áraba o negra, qué rumberito Báila, báila, rumberito Sí, qué rumberito Para qué me llaman Báila, báila, rumberito El quinto me está llamando Báila, báila, rumberito Ahora sí que estoy contento Báila, báila, rumberito Estoy como yo quería Báila, báila, rumberito Báila, báila, rumberito ¿Quién no baila? ¿Quién no goza? Baila, baila, rumbelito ¿Quién no baila? 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 ¿Quién no baila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!